El calor extremo no es ajeno para nadie. Los cambios elevados en las temperaturas representan un riesgo para la salud. Texas, Arizona, Puerto Rico, Florida, Michigan, Vermont y Nueva York han batido récords de calor en este mes de junio y julio se perfila como el más caliente alguna vez registrado. Lo que hacemos es tratar de caminar en horas más tempranas, buscando lugares donde haya sombra, usar bloqueador solar e hidratarnos bastante. La Casa Blanca lanzó este martes un plan de acción para combatir el calor extremo que incluye 25 millones de dólares de inversión para aires acondicionados para hogares de bajos ingresos y revestimientos de techos fríos y sellado de ventanas. Además anunció la apertura de una oficina dedicada al cambio climático y de centros de investigación virtuales de la administración oceánica y atmosférica para rastrear el calor. Antes había un poco más calor, ahora he sentido más extremo el calor y siempre también hidratándome que es lo más importante. Adicionalmente la Casa Blanca sostendrá una cumbre de resiliencia climática en viviendas asequibles y FEMA llevará a cabo una campaña de verano para saber reaccionar y protegerse ante el calor y la meta es que las escuelas se conviertan en lugares seguros para enfriarse. El cambio climático está haciendo estragos en nuestro planeta, lo podemos ver en los cambios que hay en la naturaleza, en el aire, en las tormentas. Residentes afroestadounidenses y ancianos se encuentran entre los más vulnerables a morir por el calor según reporta el New York Times. Ángela González, Voz de América, Nueva York.